Hola Bladers, ¿qué tal están? Pero... Has encontrado ingredientes para cocinar, pero... Ya bueno... Ya bueno, ¿qué pasa Bladers? Que he hecho otro video... Esa era parte 1, pero al final no... Está toda glitcheada, en serio... Así que... Vamos a jugar... Ya, gracias... Me están pidiendo que vaya la base, ok... Ok, Ricardo tiene un canal... Se lo dejaré en la descripción... Si, se llama Ricardo Machinares... Cuando encuentres una R naranja... Solo... Ok, ya hay que ir al horno... Ok, pongamos todas las cosas que tengan abajo... Voy a traer Pokémon... Ok... Ok, voy a meter este... este hongaje... Para que invoque Mario... Más hongaje... Ok, una Cherry... Ok, otra Cherry... Y una Bellata... Para las Orillas... Para las Orillas... Ok, comencemos a cocinar... Ok, comencemos a cocinar... Uy, aquí me invoca... Aquí me invoca... Aquí me invoca... Qué asco... Qué asco... En serio... No me lo voy a meter en el equipo... En serio... Aunque me obliguen... No lo quiero meter... Ok... 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 Ahora eres mi amigo... Aunque yo no quiera... Un pedacito es un Gratata... No, tú no eres un Gratata... una cara peor que la de ratata me siento chico pero que estoy aditando mi vida ya bueno, yo solo voy a añadir a pidgey serio esto es malvado esto es maquiavélico señor cienzo porque me obliga solo voy a meter a pidgey nooo ok, el niño rato se une a nosotros ok, el niño rato se une a nosotros como segundo capitán del equipo esperen que tengo que meter agua a la foto entiendo un lugar donde no me moleste como que que bueno chicos me mola este juego que se muera mucho en cargar ya bueno, tu mamita está vacía no, nooo, por qué ok ok hago gusto ok, me lees el atorio ok, me lees el atorio ok, me lees el atorio simplemente para... eso me dice que me agarramos ok ya, por fin podemos ir a expedición por fin ok, tenemos un equipo horrible menos por Pikachu que tiene muchos, muy buenos ataques así que comencemos con la merma ok, estamos yendo a cualquier sitio los Pokémon Ricardo va a bajarle el volumen por que mande la vista que hay fuera de hacer un dracho o un Caterpie al menos este es más interesante con estos dos chicos prum ticacho que estas haciendo? ticacho que estas haciendo? ticacho que estas haciendo? bueno, en serio el ratata se va a morir no me importa si se muere por que es una rata en serio como no le puedes matar a Caterpie? ok, ahora ok ahora ayudemos al ratata prum bien, ahora vamos a la siguiente oleada ah, puedo manejar ah, pero puedo controlar ok, ya eso se aqui vienen los tíos chicos piuum esta enrodeado de nuevo un poco de energía ya el monedio esta mamá distrupa de pum una electro bola oh hongaje negro para Dark Mario ok un poco de energía de nuevo se hace morir we se va a morir el ratata no puede ser a ver Pidgey saca bien, ganamos lo hicimos lo hicimos lo hicimos ok ahora la oleada grande un Kakuna Kakuna Matata diría el Simba oigan chicos sabían que significa que el miento lo hicimos no no kochturano vamos Pikachu matalos Pidgey has tornado vamos a matar un insecto ataca asalgo raza te vas a morir te vas a morir te vas a morir racho me alejaron, corre Pikachu, ¿qué estás haciendo? Tendré que estar con el guión de nuevo Oh no, ya estoy Toma que un capullo no se empuja tanto Racho Ya, lo que va para acá Venga, esquipo, vamos, vamos, vamos Bien Bien, Nacho, Pidgey Ok, al rato está hasta a punto de morir Fase 1 Fase 1 completada, lo hicimos, lo hicimos Lo hicimos Parece que era base de insectos No sé cómo se llama, pero parece Era un puro de insectos Ok, al menos a nivel 3 Ya, ok Yo vengo a ataque La poca más de ahí viene en dos grupos en un susto de combate Ataque de cuerpo a distancia Ok, por fin podemos por fin un otro nivel Ya, pocapi, pocapi, ya cállate Podemos hacer otro nivel ¿Qué pasa? Aquí, ok Espero que apoyen esta serie y que les guste mucho Ok, ya Bueno, he bajado un poco el volumen porque el volumen está todo loco Logros Ok, ¿me van a dar más cupos? No me digas cómo me van a dar más cupos Ok, ya Desafío No, no, ya no me van a dar más cupos Eso sería Demasiado Yo que ya lo sé, ya lo sé Ya Bueno, voy a probar hacer estos cupos para poder Mejor hacer de nuevo mi mi ollita para para adelantar la comida y hacer otra comida Vamos a la base Base Volvamos a la base Ok, vamos, vamos Ya llegó a la mitad Pero ahora no me importa diez cupos ¡Pum! Ya está cocido Vamos ¡Yay! Aquí en la tres Ardiente Traerá Pokémon de tipo fuego Ya, vamos, rápido Venga, chicos Oh, sí Alguien útil por primera vez No como ustedes Es un Crowlight No me acuerdo cómo se llamaba Crowlight Muy correcto Crowlight Bueno, este tipo sí o sí se viene a mi equipo Lo quiero ¿Es legendario? No, no, legendario Pero igual Es bueno Sí, es bueno Ahora, Ricardo No queremos tu música Ok, vamos a otro No podemos hacer un gaje por alguna razón Ah, ok Vamos a poner Otro Vamos a botar esto de nuevo Y le damos automático Ok, ya Ya, bueno Vamos a literalmente adelantarlo solo por por el tiempo Ok Esto es lo último que vamos a hacer en este capítulo chicos Vemos quién viene acá Rodacuo de nuevo No, no, no Ven No vengan ustedes En serio No los quiero No Ni quiero verlos Otro Crowlight No me lo voy Esto no lo Si o si no lo voy a llevar a mi equipo En serio Otro Crowlight Yey Ok Ok Ya lo tengo En serio Ok Pidgey Si o si se va a quedar Porque Porque Rattata no hizo nada en la anterior ronda Así que nos vamos a poner Crowlight Como segunda al mando Nivel 9 Oh my god Estoy en nivel 9 Tío Me imaginaba que estoy yendo a venir en mi nivel 1 Ok chicos Espero que les haya gustado el video Esperemos a que termine de cargar porque es la última vez que le he hecho creo que por eso Así que hasta la próxima Gracias